Ha llegado el Color Kit de ION con todo lo necesario para teñirte el cabello. Primero, coloca los guantes y capa. Aplica el tratamiento precoloración en cabello seco y limpio. Mezcla la parte 1 dentro de la botella con la parte 2. Y agita bien. Aplica el tinte sobre el tratamiento en todo el cabello. Espera 30 minutos. Enjuaga, seca con toalla y aplica el tratamiento post coloración. Deja por 3 minutos. Enjuaga nuevamente. Seca y estiliza. Teñirte el cabello nunca había sido tan sencillo.